somos como tú sabes si eres seguidor de este canal yo llevo un reto de saltar la cuerda durante 60 días sin parar incluso los sábados y los domingos saltaba la cuerda durante 10 minutos y por esto nuestra cuerda ya no da más yo pensaba que esta cuerda era muy duradera pero es obvio que no iba a durar mucho ya que yo saltaba en el concreto para que dure más debe saltar en césped o en una goma especial que tienen los jeans para tu poder usar para que no sufra tanto daño a la cuerda y también el día de hoy me resultaba la cuerda ya no daba más todo fue todo quedó super heavy medio terminar el reto así que la recomiendo que la hagan ya que es muy fácil de reparar no solamente nuestra cuerda se de se debo a vino o se destrozó ya que nuestro calzado también sufrieron sufrieron daño mientras estuve saltando esto no lo puedo reparar solamente que arrancar eso o comprar uno nuevo por nuestra cuerda si la puedo reparar y le enseñaré como ¡Suscríbete al canal! se devuelve y no más como sabes que somos cool y como no pudimos sacarlo de esta forma lo que es el tarugo lo sacaremos de la siguiente manera tuvimos que extraer nuestra caja de bola esta pieza lo pueden buscar en la fretería en el área de rodamiento la extraemos para poder sacarlo de la siguiente manera y y hacen la 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 ¡Suscríbete al canal! Entramos por acá Como podemos ver ya Ahí está perfecto La área para que se quede fijo Y no se arrega mientras Estemos saltando la cuerda Vamos por ahí Por ahí En general todas las orillas Por eso fue que me costó sacarlo ahorita Y vieron que tuve que Utilizar varios métodos Como un taladro Incluso con un objeto caliente Para poder sacarle eso de ahí Será que la goma Esto lo pega mucho Lo pegamos por aquí abajo también Eso evitará que cuando estemos saltando Salga la cuerda y no haga daño Perfecto Tapamos esto Le puse esta cinta adhesiva por los lados Para que el diámetro lo agarre perfectamente Bueno, ahora no puede Es mejor que no cueste entrar Me estaba pegando lo de ahí Que no cueste entrar Ya ahí está perfecto Si no cuesta entrar lo que es el robamiento En nuestro tubo Quiere decir que la cosa está muy bien Ya que también costará Para que se salga Ven, así queda Claro que si ustedes son más estéticos que yo Lo limpian eso Para que se vea más profesional Y una cosa así Y ahora Echamos nuestro pegamento Toda la orilla Toda la orilla Eso hará que no se salga con facilidad Y ahí estamos ready Continuamos con el siguiente paso También al otro lado El que no le quitamos el rodamiento Le vamos a estar echando Le vamos a estar echando esto Del pegamento Para darle más fuerza Cabe recalcar que lo que estamos haciendo Es dándole mantenimiento A nuestras cuerdas de saltar Ya que nosotros soltamos mucho Y es mejor tener la red Para uno saber la medida de cable Que uno requiere Uno tiene que pisarlo Con un pie de izquierdo Pisarlo Y que el mango Le dé a uno Por el hombro Más o menos ahí Los dos mangos que le den a uno Por ahí Y ahí está perfecta la cuerda Para saltar Ahora tengo que calibrarla Lo haré Lo haré después Y ahora le quiero enseñar Cómo quedó el verdadero cable Miren este nuevo Y este es el que acabamos de quitar El cual duramos Más de 60 días Saltando la cuerda Pero solamente 60 días Fueron grabados Y subieron a este canal de YouTube Miren Así que termina el cable Al final Terminó así Porque salte en concreto Si uno salta en lo que es un césped O en un piso de goma Le aseguro que no terminará así su cuerda Todo depende de donde usted salte Bueno hasta aquí este video Recuerda que somos cool Mañana subiré un video De los trucos que yo aprendí Saltando la cuerda Durante 60 días Uff Algo bacanísimo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!